Y quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control Pasito No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se reír Se verán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy feliz de enseñarle ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!